Fijaos de caño de cañería de plomo Acá ponemos la bomba de agua El paquete de pastillas Factora Factor Casasco No sabe que es esto Precinto de plomo Otro sechó Precinto, no se yo Estos son precintos Un trocecito de plomo Parece que está de trabajo este Estuve como una hora buscándolo Estos son chicos que no se encuentran Miren lo que hay enterrado acá Una llanta de auto Aplausos Ahora te acabo Aplausos Aplausos No lo había sacado porque iba a ser semejante pozo. Acá de este pozo salieron todos estos tornillos. Están juntas con tornillos. Una canilla, un vástago, una tecla de luz, una junta de amianto. Están todos juntos. Este es el cáliz de la última cena. Este es el cáliz de la otra parte. Vamos a ver. Este es el cáliz de la otra parte. Otro plomo. Este es el cáliz de la otra parte. Este es el cáliz de la otra parte. Esto está en buena cadena. La otra parte viene allá. Son las puertas que ofreceran. Este es el cáliz de la otra parte. Los colegas de la otra parte del aggregado puede que estén no underestimate las actuaciones. de una lata dentro de lo que gira, para abrirla, para venir adelante con esta pieza de cobre, pero no se de que puedo hacer una manija a un picaporte es un picaporte es un picaporte Cuchillo. un cuchillito y salieron todos los tornillos de acá también.